¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que se va a llamar Tipos de Aves. En concreto, como habéis podido leer en el título de este vídeo, vamos a ver la clasificación de los canarios, es decir, los diferentes tipos de canarios o razas de canarios que existen. Y sin más, empezamos. En el mundo hay muchísimos tipos de canarios o razas de canarios, pero principalmente los canarios los podemos englobar en diferentes categorías. Para ello y para que sea más fácil de entender, os echo este pequeño esquema que vamos a ir siguiendo a lo largo del vídeo y en el que podéis ver claramente los diferentes tipos de canarios que existen. Y recordad también dejarme en los comentarios qué tipo de canario os gusta más y cuál preferís. Si veis, los canarios se pueden clasificar principalmente en tres categorías, que son los canarios de canto, los canarios de color y los canarios de forma postura, y además podemos diferenciar otra pequeña categoría que englobaría a los canarios de diseño. Este sería principalmente el esquema básico de la clasificación de los canarios. Y ahora, si vamos analizando en profundidad el esquema, vamos a ir viendo que dentro de los tipos de canarios de canto, los canarios de color o los canarios de postura, hay diferentes subcategorías o clasificaciones. En primer lugar, en cuanto a los canarios de canto, vamos a diferenciar cuatro tipos de canarios. Por un lado, tenemos al canario timbrado español, que es un tipo de canario que se origina en España y que por lo general suelen ser canarios de color verde, amarillo o similar. Además, los canarios timbrados tienen un canto muy alegre y melodioso y poseen una gran variedad de notas y timbres. Por otro lado, encontramos a los canarios roller, harcer o flauta, que es un tipo de canario que procede de Alemania y suelen ser de color amarillo o verde o presentar una mezcla de ambos colores en su plumaje. Estos canarios de Canton son muy curiosos, ya que cantan con el pico semicerrado y emiten un canto suave, dulce y a la vez melodioso. También dentro de los canarios de canto, encontramos a los canarios malinois. Este tipo de canario proviene de Bélgica y suelen ser también de colores amarillos o verdes. El canto de los canarios malinois es un canto alegre con diferentes tonalidades y tiene unas notas muy características, ya que cuando el pájaro está cantando suele recordar al sonido del agua de un río, una cascada o algo similar. Y por último, también podemos hacer alusión al canario cantor americano, que es un tipo de canario que surge en Estados Unidos que tiene un tamaño algo más pequeño, y al igual que casi todos los canarios de canto, suele ser también de color amarillo. En segundo lugar, encontramos a los canarios de color, que a su vez este tipo de canario se divide en dos grupos, por un lado los canarios lipocrómicos y por otro los canarios melánicos. En el apartado de canarios lipocrómicos, básicamente podemos distinguir tres tipos, que serían el canario blanco, que a su vez se divide en canarios blancos recesivos, que es el que encontráis a vuestra izquierda, y en canarios blancos dominantes, que es el que encontráis a vuestra derecha. Si os fijáis bien, podéis ver que la principal diferencia entre un canario blanco recesivo y un canario blanco dominante se encuentra en el borde de las alas. Los canarios blancos recesivos son completamente blancos, mientras que los canarios blancos dominantes en el borde de las alas presentan una cierta tonalidad amarilla como se aprecia en la foto. También dentro de los canarios lipocrómicos encontramos al canario amarillo y al canario rojo. Ambos tipos de canarios se van a dividir en diferentes subcategorías por llamarlo de alguna manera, ya que los colores lipocrómicos se pueden manifestar de distintas formas en las plumas, lo que da lugar a que aparezcan diferentes variaciones y tonos de color. Dando lugar a canarios intensos en los que el color del plumaje, como su propio nombre indica, es mucho más intenso y uniforme. A canarios nevados, en los que el color de su plumaje es más diluido y se va desvaneciendo hacia el borde. A canarios marfil, que es otra tonalidad de color totalmente distinta a las anteriores. En el caso de canarios amarillos marfil, el color amarillo es mucho más suave y en el caso de canarios rojo marfil, el color rojo se vuelve ligeramente rosado. Y a canarios mosaicos, que es un tipo de canario de fondo blanco y en los que el color rojo o amarillo se concentra en determinadas zonas de su cuerpo, como por ejemplo la cabeza, la espalda, los hombros y el pecho. También tenemos otra pequeña categoría conocida como el hipocromo muscular, la cual engloba diferentes tipos de canarios, como son los canarios albinos, que tienen un plumaje completamente blanco y los ojos de color rojo. Los canarios lutinos, que tienen el plumaje de color amarillo y los ojos también de color rojo. Y los canarios rubinos, que son básicamente de color rojo y con los ojos rojos oscuros tirando en color granate. Por otro lado, en el apartado de canarios de color encontramos también a los canarios melánicos, que básicamente y a modo de resumen se pueden clasificar en canarios ágatas, canarios negro bruno, canarios bruno o canarios isabela. Y además, también existen diferentes variaciones en el color, lo que da lugar a otras variedades de canarios de color como son el opal, el satiné, el pastel, el topacio, el onis y el humo. Como veis, existen una gran variedad de gamas distintas, por lo que a continuación os voy a dejar unos segundos con una foto de algunos de estos canarios antes de pasar al apartado de canarios de postura. ¡Gracias! ¡Gracias! En tercer lugar, encontramos a los canarios de forma postura, que a su vez, se pueden se van a dividir en 4 categorías, de las que a medida que las vayamos viendo os iré poniendo fotos de cada una de ellas. En el primer apartado encontramos a los canarios de pluma rizada o de plumaje rizado, dentro del cual se encuentran algunas razas de canarios como son el canario rizado del norte o el canario rizado del sur, el canario fiorino, el canario padovano o el canario jiboso español. El segundo apartado corresponde a los canarios de posición, en el cual podemos encontrar algunos canarios como los schofanzi o los osos japonés. Dentro del tercer apartado encontramos a los canarios moñudos o con moña, como por ejemplo el canario glóster que ya casi todos sabéis cuál es o el canario moñudo alemán. Por último y continuando con los canarios de postura, en el apartado cuarto encontramos a los canarios de pluma lisa, que básicamente engloba a los canarios pifo fancy, al canario españolito de raza española, al jarguet o norwich. Y para finalizar nos encontramos en la categoría de canarios de diseño, la cual únicamente está formada por los canarios lizard, que para quien no conozca este tipo de canario, comentaros que es uno de los canarios más antiguos que se conocen y que se caracteriza por tener una zona de color amarillo blanco que va desde el pico hasta la base de la cabeza. También tiene un plumaje muy característico que no tiene ningún otro canario, ya que su plumaje tiene forma de escama, lo que nos puede recordar a un reptil. Básicamente, esta sería una clasificación global de los diferentes tipos de canarios y razas de canarios que existen, evidentemente hay muchas otras razas o variedades de canarios, como por ejemplo el canario rojo a las blancas, o el canario amarillo a las blancas, el canario urucu, los canarios magno, etc. que no he ido incluyendo en el vídeo para no alargarlo con exceso y para que fuera un vídeo fácil de entender, no os olvidéis de dejarme en los comentarios qué tipo de canarios os ha gustado más y si conocíais todos estos tipos de canarios. Espero que este vídeo os haya gustado, si es así no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp, si no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis y a que activen la campanita de notificaciones para recibir un nuevo vídeo cada semana. Por aquí arriba os dejo vídeos sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.